Aplausos Aplausos América 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 Nananananana Nanananananana Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse Todos llegan para triunfar Cada uno junto su equipo Con la fuerza para jugar Con el corazón abierto Todos llegan a este lugar Es América que despierta Prepara tu grito que va a comenzar Igual América, creo en América Siempre en América, la copa América Igual América, creo en América Siempre en América, la copa América América, 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 América Juega, baila mi gente Juega, baila mi gente Sin fronteras Llega la fiesta del fútbol Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Esta tierra extiende sus brazos Esta tierra extiende sus brazos Y sus puertas de par en par Nuestro Chile ha sido elegido Sean todos bienvenidos Y verás como quieren Y verás como quieren Y verás como quieren Chile Al oír nuestro pueblo cantar Aquí están ya las fronteras América, un solo lugar Igual América, creo en América Siempre en América, la copa América Vigo en América, creo en América Siempre en América, la copa América Juega, baila mi gente Juega, baila mi gente Juega, baila mi gente Sin fronteras Grita fuerte el gol Con toda pasión El corazón del fondo El sur del mundo Viva la fiesta Opa América Un continente Un continente Un pasión y fulvo